Muy contento de poder votar, creo que es importante como país y creo que es una elección muy importante que vengan todos a votar porque creo que se juegan los futuros 30 años de la Argentina, estamos en un punto de inflexión, así que esa es la expectativa que tenemos, que la gente se acerque a votar y defina el futuro de la Argentina. ¿Hay alguna cábala que tú puedas estar preparando o crees más en otro tipo de acciones? Siempre vine con mi hija más chica a votar, pero esta vez no me quiso acompañar, así que rompimos la cábala, pero bueno. Sí, Gerard, la cábala. Y ahora, este día, ¿cómo lo van a pasar y dónde van a recibir los resultados? Bueno, estamos en nuestro búnker ahí en la calle Troasi, donde tenemos el control de toda la provincia y vamos a esperar resultados ahí. Queremos saber también si se reportaron algunos problemas, algunos desafíos que han tenido desde el partido. No, en general, muy tranquilo en toda la provincia, muy baja la participación hasta ahora, me estaban informando, más allá de lo de siempre, faltan de boletas, boletas cruzadas, o aparecieron por ahí boletas cortas que estaban prohibidas y tuvimos que informar a los fiscales que las retienen inmediatamente, pero bueno, más allá de eso, con total normalidad.